Horacio Pancheri luce increíble, presumo que bajó 14 kilos. A través de sus redes sociales, el actor presumió su nueva imagen, aunque no reveló que había recurrido a un procedimiento estético. Horacio Pancheri, sin duda, es uno de los hombres más atractivos del espectáculo, por lo que el actor de 35 años ya no descuida ni tantito, y después de que lo captaba con varios kilitos de más, Horacio decidió ponerse las pilas y entrar en un estricto régimen alimenticio y de ejercicio, pero eso no fue suficiente para él, pues descubrimos que recurrió a un popular procedimiento estético parecido a una liposupción, lo que le ayudó a eliminar esa incómoda grasita. Fue a través de su cuenta de Instagram donde Pancheri reveló su dramática pérdida de peso, y comentó que se siente mejor que nunca. Bajar 14 kilos en 5 semanas no es casualidad, es ponerse a un objetivo, no quitar la vista ni la mente del mismo. Me propuse llegar a mi peso, al peso con el que me siento bien conmigo mismo, no solo físico, sino mental también, y lo logré. Pero, como toda la vida, eso no es lo más importante. Lo más importante es mantenerse. Escribió junto a una foto que se tomó en el gimnasio después de lo que apareciera una vigorosa rutina de ejercicio. En otra instantánea se ve a Horacio mucho más delgado en la cual escribió, toda la vida debe tener un equilibrio, no sacrifico mi vida personal por la laboral, y me gusta disfrutar ambas, más se va en conjunto. Pero fue en las redes de una clínica de procedimientos estéticos, donde descubrimos el secreto de Horacio para esculpir su figura, pues en la Argentina recurrió a un método llamado criolipolisis, el cual hoy en día es muy popular, pues congela la grasa además, ayuda a tener una silueta más estilizada. Y ya está listo.